Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Mejo de la Chicos Partidos por Nada 14 Vamos a ver este Tigres-Pachuca Tiene que ser esto un gran partido, vamos a ver Qué ocurrió en casa de los universitarios, de los felinos A ver qué tal Tigres Que imagino que pensara lo que es en el partido de vuelta De la Conca Champions, que quedó 1-1 en la ida, con lo cual Viniendo lo que es ahora a la vuelta, jugando encima en su casa Seguramente pienso un poco lo que es en ese partido Uy, qué error Y Pachuca lo que es, con ese 0-5 que había conseguido Uy, qué pena Con ese 0-5 que había logrado en la ida de la Conca Champions Pues imagino que ese partido de vuelta No lo tomarán tan en serio Y aquí, pues sí, en el partido de liga irán con todo De momento Tigres ha sido el que ha tenido la primera ocasión, eh El 40% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Ok, suscríbete Activa la campana de notificaciones Y si te gusta el vídeo además, deja un buen like Que es gratis Esta camiseta de Tigres, cuidado, eh Uy, qué bien ahí Qué bien Lainez Uy Nah ¿Qué has hecho Lainez ahí al tiro? Cuidadito esta camiseta de Tigres, está guapa Esta camiseta de Tigres mola, eh Sí, 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 sí Y otra ocasión más de Tigres Pero nah, Lainez ahí casi ha hecho Mal, mal ahí Lainez, mal definido De momento Tigres es el que es dueño del partido De momento ¿Vale? Claro, con calma Qué ambientazo, eh Qué gran ambiente A ver, pones el balón ¿Centras? O qué bien se pasa el largo ¿Quiñones? Qué bueno Moreno Bueno Moreno Bueno Moreno Buf Qué barbaridad Mira, mira Qué barbaridad atajada, eh Al remate de Ociel Le ha parado con la cara El balón le dio la cara Uy, ese resbalón Uy, bueno, 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 bueno Y se lleva el balón Y se lo lleva ¿Pero qué es esto? Eso es falta, eh ¿No? Pues no Que sigan jugando Que continúe el juego ¿Chuta? ¿No? ¿Centras? Un poquito raro ¿Le llega por fortuna? ¿Qué hiciste Córdoba? ¿Qué se ha hecho? A ver O qué pase, eh Qué pase con el exterior ¿Qué hizo? Ni la dio Ah, bueno Bueno, Córdoba Sí Tigres en esta primera mitad Está perdonando, eh Uf 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 Vaya golpe Vaya golpes Se han llevado, tú Mira, 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 mira Bueno Se han podido hacer mucho daño, eh Haciendo algunas preguntas Buah Claro, es que si Han tenido una conmoción cerebral o algo Buah No puede Simplemente Es el que va a salir Ostras, tú Vaya golpe Vaya hostia Vaya golpes Han dado entre ellos, eh Qué barbaridad O qué bien aquí Bueno, ya alguien tendió en el suelo, eh Nah, fácil para Moreno Fácil para Moreno Mal ahí el centro de Garza, eh Mal el centro de Garza No le ha salido nada bien Siguen atendiendo, eh Le siguen atendiendo Lo que es en el hombro Yo no sé qué es lo que le habrá ocurrido Pero mira, al final Al final tiene que irse sustituido, eh Pues vamos a ver la segunda mitad La primera parte 0-0 Y porque Nah Y porque Tigres, ya digo De cara a portería nefasto, eh O sea, Tigres no ha sufrido Porque no ha sufrido nada en defensa Pero es que Zenata, que está perdonando muchísimo Viene ahí Viene ahí en el corte Vale Uy, qué mal que has hecho Falta Ah, que salió Que había salido el balón Vale Qué bueno el centro Ay, qué pena el remate El centro ha sido muy bueno No, no la ha sabido aprovechar Y Tigres Tigres está perdonando mucho, eh Tigres, no, ahí Nico Ha peinado el balón Pero mal, eh Está perdonando mucho Tigres, eh Y quien perdona Lo paga caro, eh Qué bien el... Bueno, qué jugadón Qué cañito No, Tigres Que te dejas el balón Uf, qué bien Felipe Sí, muy bien ahí, eh Viene Felipe Bueno, la primera de peligro Para Pachuca La primera de peligro Minuto prácticamente 60, eh A ver aquí Centra Bruneta No Qué bien Ay, mal el chut Ha intentado ajustarla Pero no Bien ahí, Drizzi Eso es Sigue Qué bien Y chuta Y rondón Y rondón Quién si no Y el rey Salomón Hace el 0-1 Y esto Es lo que le ha faltado Precisamente a Tigres Porque durante 60 minutos Tigres Ha sido el que ha dominado el juego Pero de qué sirve Si luego fallas las que tienes De nada No sirve de nada Lo he dicho Quién perdona Lo acaba pagando caro En el fútbol 0-1 De momento en el marcador 0-1 Y Felipe no podía hacer nada O sea, se ha estirado bien y demás Pero es que rondón Guaf Donde ha puesto el balón, eh Qué bien No hay falta, eh No hay falta Muy buena recuperación Qué bien la ha dejado pasar ahí Idrisi Qué bien Chiquito Bueno Bueno Y 0-2 En 3 minutos Y 0-2 en el marcador Tigres Pues eso Ha perdonado Sin más Y tú No puedes perdonar Tanto como has hecho No está fuera de lugar Está habilitado, ¿vale? Y luego aquí Mira, mira, mira Cómo te hundes tanto No, 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 no Esto es típico, eh De lo que es La línea defensiva Sacar al final No entiendo tanto Y el centrocampo No acompaña Para defender Esa segunda línea ¿Sabéis? Porque ha llegado solo El centrocampista O sea, Nelson Ha llegado solo Ha llegado solo Lo que es Deosa Pues 0-2 en el marcador En 3 minutos Han marcado 2 goles En 3 minutos Y era un partido Que perfectamente Tigres Podía haber ganado Uf, al poste No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chilena Le deja a cabo a Felipe Y entra el balón ¿Pero qué acaba de ocurrir? ¿Es en serio? No, 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 no Mirad, mirad, mirad Ahora Bueno Bueno Lo ha dejado cao O sea Tercer gol Y noqueas al portero Míralo Bueno, bueno, bueno Esto es la Liga MX, chicos Esto es la No, no, la pura Liga MX O sea, es que de verdad No te mueras nunca Por favor Bendito fútbol mexicano O sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es surrealista Esto es surrealista ¡Uh! ¡Qué golazo, loco! ¡Qué remate más bueno de cabeza! Pero ya demasiado tarde Ah, que están revisando Fuera de juego Ni siquiera el gol de la honra Ni siquiera el gol de la honra Pues sí, está adelantado Es fuera de juego Está adelantado Fuera de juego Sí Pues 0-3 Gran victoria Lo que es de Pachuca Y porque Tigres Ha perdonado muchísimo Durante los primeros 60 minutos Muchísimo Esperemos Por el bien de lo que es El fútbol mexicano Que es lo que es en la Conca Champions No perdone Como ha perdonado aquí Lo que es Tigres Por otra parte Pachuca Ha definido las que ha tenido Y qué golazo el de Rondón Y sobre todo este último Pura Liga MX Noqueas lo que es al portero Haciendo una chilena Tercer gol Y lo celebras de esa manera Brutal No intentes comprenderlo Liga MX Vamos a ver el siguiente partido Que espero que fuera muy bueno Vamos a ver lo que es este Santos América Que ya sabemos que los Santos América Son muy buenos partidos Son muy muy buenos O sea que esperemos que este Sea un partidazo Esperemos que sea un partidazo Santos que viene de perder El último partido Además le remontaron Ojito aquí Espérate Vale Chuta No Uy al palo La primera al palo La que ha tenido Santos La que ha tenido Santos Tú la primera Vaya tela Empieza bien el partido Empieza bien el partido Que tiro más bueno El palo le dijo que na Pues Santos viene eso De perder el último Que le remontaron Empezó ganando y al final Le remontaron a dos Y el América Porque está en una racha El último partido lo ganó Jugando bien Es que el América Tiene un equipazo El 40% de la gente Que ve mis vídeos No está suscrita Suscríbete Activa la campana de notificaciones Y si te gusta el vídeo Deja un buen like Que es gratis Pero no importa En este partido Cómo vengan ambos equipos Porque siempre dan Muy buenos encuentros Independientemente De cómo vengan Vamos a ver Esperemos que fuera bueno Que tengo Tengo fe Tengo esperanza De que sí lo sea Bien Vale Viene Malagón Viene Malagón Por cierto Valdés Recuperado Valdés está recuperado A ver Jordan Eres el único En la barrera Jordan El único En la barrera Qué bueno Uf Iba con intención Lo que es ese centro Ahí Esa pérdida Qué error Pero Pero Y esa pérdida De balón Ahí Uy Santos Uy Qué buen recorte Uy Qué bueno Uy 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 Cómo iba Bueno Cómo que le metió Le metió Le metió toda Dice Bueno Buen intento Ahí de la América Buen intento Ahí de la América Y está Y está el partido Y está el partido interesante 25 minutos de partido Ya hemos visto lo que es un tiro al palo por parte de Santos Esta ocasión de la América No se ha ido por mucho el balón Se ha ido cerca Vale Y se está viendo lo que es un poquito de intensidad Que esto es importante Mano 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 Sí 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 Ojito a qué balón parado A ver Santos A ver Jordan Sí Eso cuidadito Uf Malagón Cómo iba El tiro de Jordan Buen intento Buen intento Mira, mira, mira Ah, y la ha desviado un defensor Uf Sí, pero es que parece que la había Parece que la había Le había pegado un uno de la barrera Parecía A ver aquí A ver Brian Qué bien Brian Bueno, qué recortes Bien, luego Muy bien Núñez Núñez quitando las dos Cagadas puntuales Que ha hecho Durante este torneo Por lo general Ha dado muy buenos partidos Por lo general Buen Y esos abucheos A Malagón Pues sí Abucheos A Malagón Solo Uf Lo que ha tenido Ahí el América Bien defendido Santos Bien defendido Y esos abucheos A Malagón Madre mía, ¿no? Joder Bien ahí El despeje de Doria Un poquito Por fortuna Bueno Le estaban marcando bien a Henry A ver Dilrosun Qué bien Qué bien ahí No, nada Nada No El centro ha sido horrible El centro ha sido horrible A ver Richard Cuidado Como le dejen Tiro, claro Como le dejen espacio Para tirar Bien defendido Qué bien Uy, sí Que Brian Bueno Fíjate Creía que le habían marcado bien Y al final Había salido Power Vale Qué bien Solo Está solo No, Jordan Hombre, sigue Tenle fe Sigue corriendo Hacia delante Y chuta con la izquierda No ha tenido fe ahí Vale Qué bien Qué bien ha salido Allí a la América, ¿no? Sigue Y sigue Dilrosun Y sigue Dilrosun Uf Cuidadito ese tiro Buena jugada Aquí de la América 0-0 en la primera mitad Pero No será por falta de ocasiones No será por falta de ocasiones Santos es verdad Que apenas ha sufrido como tal Bueno Santos sí que es verdad Que no ha sufrido como tal Porque Acevedo todavía No ha tenido que intervenir Acevedo todavía No ha tenido que intervenir Eso es porque la defensa está bien Pero lo que sea La portería de la América Santos ya ha dado Dos, tres sustitos Qué cuidado, ¿eh? Ya ha dado dos o tres sustitos Qué cuidado Bien ahí Qué bien ese pase Désela el largo Y cédsela Eso es Y vas solo Y vas solo Y estás solo Y qué golazo Y qué golazo Y qué golazo Y 1-0 Sí señor Sí señor El efecto dominó ¿Sabéis? Porque ahí cuando ha recuperado Ya ha dado ese pase Hacia el centro campo Ya había roto ahí un poquito la línea ¿Qué pasa? Que al defensor que le ha ido A salir al paso No podía cubrir al de al lado Se la ha cedido al compañero Ha ido solo, solo, solo Y ha definido bien 1-0 Y se estaban liando un poquito Porque también te digo Se estaban liando O sea En plan Los dos yendo en un principio Por el mismo lado ¿Sabes? Y luego al final Ha tirado hacia el otro El compañero Pero bueno Que por cierto Uff Lo que ha tenido ahí el América Que por cierto Eran dos canteranos Ah, fuera de juego Eran dos canteranos De Santos Sí, venía de fuera de juego Henry Sí, sí, sí Sí, sí Venía de fuera de juego Pero fíjate lo listo Que ha estado ahí Qué rápido No, no hay nada ahí No hay nada ahí Doria Que te duermes Doria Que te duermes Doria Pero bueno, ¿qué hacéis? ¿Pero qué es esto? ¿Doria? ¿Doria? Me están hablando De la Kings League En un partido De la Liga MX O sea Es en serio Qué golazo Qué golazo Qué golazo Pero me estaban hablando De la Kings League Lo que es aquí Ah, bueno Zendeja Ah, bueno Zendejas Que lo quieren Que lo reconozcan Como a Roman Ha hecho así Míralo, míralo Torreón Acknowledge me Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y gol Pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Que regan gol Zendejas, eh Muy bueno el gol Pero lo de antes Lo de la defensa Uh, viene Acevedo ahí, eh Uf Viene ahí Acevedo Pero uf Cuidado El América está apretando ahora, eh El América está apretando ahora, eh Otra vez Es marcar Santos Y como que ya empieza a sufrir, eh Hoy viene esta Acevedo Tan bueno, bueno Y esa tajada Bueno Madre mía Cómo iba eso No, no la toca Acevedo No, la ha tocado el defensor Bueno, la que ha fallado Bueno, la que ha fallado Lo que está fallando Era el América Que sí, que Acevedo Ha hecho dos antes Pero esto es un error Mira, mira, mira Ay, madre mía Qué error Ay, madre mía Henry Ay, madre mía Henry Pero ¿qué pasó? A ver, es escandaloso No, espérate Porque aquí el error que ha hecho Sí que es escandalosamente Es escandalosamente malo El error que ha tenido ahí Vale Bien, ahí como toca Abra la banda Abra la banda Tira, tira Al palo, el palo Le dijo que no Y ahora espérate Que se monta la contra, eh Madre mía Madre mía Empate a uno Pero qué final, ¿no? De partido Como siempre Los partidos de Santos América Siempre son muy buenos Y eso que este partido Ha quedado uno a uno Pero por lo que hemos visto Podría haber acabado perfectamente Con más goles Pero por parte de ambos, eh Qué gran partido siempre dan Estos dos equipos, eh